¡Hola! En el vlog pasado estábamos todavía con mis hermanos en Yokohama Los dejamos a ellos en la estación y mi esposo, mi hija y yo Nos venimos a Nasu Nasu es uno de nuestros lugares favoritos Las hojas ya se empiezan a poner naranjas, rojitas Vamos a ir a un hotel que, o sea, mi esposo está encantado con ese hotel Es que él vino el mes pasado, lo tomó unas vacaciones solo Y fue a ese hotel y le gustó muchísimo Entonces quiere regresar, quiere que conozcamos, quiere que mañana salgamos a caminar Yo quiero y pues vamos a tomar ahora unos días como de pareja con Eva Y hace poco tuvieron una remodelación Así que creo que cambiaron el nombre, cambiaron varias cosas en el hotel Y nos dijo el dueño, le dijo a mi esposo Que entre semana, básicamente, como que de lunes a jueves, está solo Y tal vez hoy somos los únicos huéspedes, ¿no? ¿Otra vez? Está muy preocupado, he hablado con mi esposo O el día de hoy han hablado varias veces de que van a llegar, a qué hora quiere cenar Para preparar y así Entonces me siento como que tengo un trato VIP Pero a nosotros nos gusta mucho que el señor esté preocupado por su servicio Y por las mejoras que pueda hacer Y nosotros, este... Bueno, mi esposo dijo que él disfrutó mucho de la estadía Así que vamos a disfrutarlo también nosotros ¡Gracias! Vean, ahí están como las florecitas de cuando se inaugura algo o hacen remodelación Se regalan La cena es de temporada y de diseño de otoño Incluso pueden ver esta hojita aquí en forma de hoja de otoño Y viene muy variado Vienen carnes, viene pescado crudo, huevito, verduras Y Eva no se comió su cena Se quedó dormida justo cuando empezó Nos trajeron también esta ensalada que es de carne ahumada Con queso, muy buena Y bueno, nosotros pensábamos que eso era todo Pero después la señora llegó a presumirnos que tenía una carne deliciosísima Con puré de papa hecha básicamente a base de vino Se le ponía bastante vino a la carne y se dejaba cocer También nos trajeron este chabamushi Mi amor, ¿te vas a robar eso? Les digo que como somos los únicos huéspedes que hay Las botanas Pues básicamente están selladas Buenos días, ya estamos desayunando Y tenemos buffet para tres Ahí está nuestro buffet para tres Y tenemos leche de nasu Y carne de nasu también Ay, vaya a mí nos brillaron los ojos Porque nos trajeron el pan a la mesa Pantaberejito 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 Muy beciso Ah, unchi Unchi Dijo unchi Eva, no No, es pan No Tiene la forma tal vez Pantaberejito No, pantaberejito Hola El día de hoy ya les voy a mostrar la habitación Ayer llegamos en la tarde Y la verdad es que Hoy simplemente descansamos Aventamos las maletas Y nos pusimos la pijama Entonces hoy que ya está un poquito más limpio Relajado Y estamos a punto de salir Les voy a dar un room tour En lo personal Es la habitación que más me ha gustado de todas En donde nos hemos hospedado Tal vez sea porque me gusta mucho la montaña No lo sé Ah, pensé que era dinero Ok, aquí está el genkan Dejamos las cosas abajo Los zapatos Y aquí están ya nuestras maletas listas Para irnos Está la puerta Y de este lado Súbese la puerta Súbese el escaloncito Y tenemos un refrigerador Aquí está el baño Bonito, sencillo El inodoro está de aquel lado Y tenemos esto Que yo que estoy medio ciega Lo agradezco muchísimo Y detrás de esta puerta que realiza Está la habitación Tenemos la cama Y esta mesa está más de este lado Pero la recorrimos Para estar más cerca de la cama Porque Eva ocupó esta silla Y yo me senté allá Y mi esposo allá Y enfrente de la cama Tenemos la televisión Allá Aquí 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 tenemos el futón Que usamos en la noche Y aquí tenemos agüita Había vasitos Tecito Y de este lado Hay más futones Y más cobijas De hecho también estaban las almohadas Pero como yo duermo Con dos, tres almohadas Pues mi esposo Me las llevó en la noche Y como está haciendo frío Ayer nos dieron unas pijamas Pero bajamos con estas Para más Colorcito Y esto Es lo mejor De la habitación Bueno Estas también Son las puertitas Como de papel Corredizas Lo puedes cerrar Las dos Miren Dejenlo cierro Para que lo vean Y aquí Está El once Ya está todo mojado Obviamente se lo entregan Se seco A ver de aquí abajo Pero pues nosotros Ya ayer Estuvimos un buen rato aquí Ay No tomé vida de la noche Amigos Pero se veía Súper romántico El agua Súper calientita Y La vista A la montaña Déjenme Subo aquí Abajo Sigue siendo parte del hotel Hay más habitaciones Y arriba También hay más Pero Nos dieron esta habitación Porque era El once Más grande No No Eva Yo le digo a Can Que estoy segura Que si alguien Se asoma por allá Nos puede ver En pelotas ¿Qué va? ¿Chiché? Ah, Tishu Allá, mira, atrás de la cama hay Tishu Cerca de la luz Aquí, aquí Mira, Tishu Mi esposo vino aquí solito una vez y no se resistió y tuvo que traernos Estuve hablando del viaje toda la semana y la verdad es que estaba muy bonito Se los recomiendo muchísimo y además ahorita como está recién remodelado me siento como cliente VIP O sea, estamos solos y nos preguntan si queremos comer muchas cosas Su puta madre Yo no podría manejar de aquí, me pongo a llorar Estamos en medio de la montaña ¿Y el que compró el lecho? Y podemos comprar Miren, compran algo allá Y pueden sentarse a comerlo aquí De aquel lado hay un puente Esa casita es de un dios Me voy a distraer su plato Sí está peligroso Sí está peligroso Sí, nunca había visto unos así salvajes Eva se quedó dormida Y voy a ir yo primero a ver esta cascada Y después mi esposo Hecha zapatos feos que me traje para andar aquí Lo dije No Alís Seguro Seguro Frusto Lecho Lo En el estacionamiento vi Muchos coches Pero no veo a nadie aquí Me voy a regresar Ya Eva se despertó De hecho me estuvieron gritando Pero está muy alto Entonces ya voy a regresar A ver si Khan quiere darse la vuelta Creo que ella vino aquí El que me estaba gritando era mi esposo No Eva Eva sigue dormida Entonces ahorita Ahorita bajó mi esposo a ver Me dijo que estaba preocupado porque tardé mucho Salió brincando de allá Ay mi bebé Por aquí se supone que hay una cascada azul Pero pensamos que tenemos que caminar muchísimo Y con esta chiquis mejor no Y además no veníamos preparados para esto Así quédate así Gracias 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 Gracias